La canasta básica cierra este año con un costo de aproximadamente 15.650 córdobas por el efecto que todo sube en diciembre, asegura Rubén Arriola de Defensoría del Gestor al Consumidor. La canasta básica cierra demasiado abultada para los nicaragüenses, ya estamos con 15.500 córdobas, actualmente está cerrando con 15.650 córdobas la canasta básica, porque para este tiempo de Navidad y Año Nuevo se produjo un efecto que todo sube, todo lo que es verduras, legumbres, todo lo que es producto, el relleno para la fiesta de Navidad y Año Nuevo suben vertiginosamente, subió la cebolla, el tomate, la chiltoma, el zanahoria, todos estos productos suben de una manera que también dicen los famosos comerciantes, que tienen derecho a ganarse su aguinaldo, suben todos estos productos afectando al consumidor final de esta manera. Pero los beneficios que nosotros esperamos para el año 2021 es que si esta rebaja que se dio en la energía se va a hacer un efecto dominó también en la canasta básica, pero no lo creo que lo sea, porque ya te decía por qué. El IVA que se delegaba a la factura de energía eléctrica con el 15%, por hoy pagamos el 7% del IVA, todos aquellos ciudadanos que consumimos de 151 kW a más, a partir de enero, reitero, pagamos 8% más del IVA, sumando un 15% en total. Arriola también se refirió a la nacionalización de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en cuanto a los pro y contra. Mira, este es un grito que estaba generalizado de hace años por la población en general que consume energía eléctrica, especialmente los consumidores, sobre la injusticia que siempre se ha cometido por parte de la empresa distribuidora de Norte y Sur. Ahora, esto se está dando en vista de que cuando se fue Melfo Sur, que era la encargada de la distribución y comercialización de la energía, se fue por las medidas que ya todo el mundo conoce, las medidas económicas y las sanciones. Se retira de Nicaragua, asume supuestamente una generadora, ya, y de esta generadora surge ahora que se tiene que renacionalizar el servicio a la distribución y la comercialización de la energía, para evitarse problemas o sanciones que se dan por las medidas que se toma en el exterior de Nicaragua, por la falta de libertades que realmente habla la población. Ahora, veamos el beneficio. ¿En qué nos va a beneficiar? Puede ser que haya un poco más de beneficio para las negociaciones de la deuda de los consumidores con la empresa distribuidora. Se abre un poco más el abanico en ese particular. Dos, va a seguir operando como de Norte y de Sur y si no pagas te van a cortar. Eso no es ningún beneficio porque es un bien público ahora. Pero sí va a haber la posibilidad de que los nicaragüenses tengamos tal vez un poco de alivio con esta rebaja del 15%, que tampoco, no es tan salomónica. Porque la rebaja de ese 15% yo la había catalogado como salomónica, pero al analizarla profundamente, el próximo año, en enero, te clavan con el IVA del 15%, aplicando la ley 971. ¿Qué significa? Que lo que te dan con una mano, te lo quitan con la otra mano. Esto significa que los nicaragüenses aún vamos a seguir pagando la energía más cara de Centroamérica. Con la renacionalización de la distribución y la comercialización de la energía, lo que se puede dar es un ámbito de negociación del pliego tarifario, que también la población en general, los consumidores lo hemos estado exigiendo. Una negociación de un pliego tarifario justo y real a la realidad que vivimos los nicaragüenses.